Aquí estamos frente a las cámaras de Rap Producciones de los corridos inéditos, dice más o menos Quiero relatar cantando, Roberto es un gran amigo He nacido allá en Los Mochis, por cierto muy conocido Se la lleva trabajando, estado sin municipio Conocen muchos lugares, nada le van a contar Con su equipo de trabajo, se la pasa a todo dar Conocen muchos artistas de talla internacional Hombre con mucho cerebro, pues él nunca se ha rajado De él el niño ha trabajado, para ganarse el bocado Él lo aprendió de su padre, al que siempre ha respetado Es muy bueno pa'l volante, no se le puede negar Porque desde muy pequeño, él empezó a manejar El transporte de los verdes, nunca se le va a olvidar Su madrecita querida, y también a su familia La quiere con todo el alma, es capaz de dar la vida Los quiere y lo respetan, pues como ella no hay ninguna Como un toro es aferrado, porque lo trae en la sangre Apoyando mucha gente, para salir adelante Saludos a mi plebada, y que nunca se me raje Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Porque por allá han salido, de donde lo mirarán Con su equipo de trabajo, es muy bueno pa' chambear Yo no sé, yo no sé, yo no sé Gracias por ver el video.